Hola, ¿qué tal amigos de la agencia de viajes Manitoba Travel? Clientes que siguen nuestras redes sociales en el Facebook con el nombre Manitoba Travel. Aquí tu amigo Uriel Martínez grabando desde la zona norte de México. ¿Has escuchado de Cuco Sánchez? Un cantautor famoso, mexicano. Él vivió en la época de oro, cuando estaban los cantantes como Pedro Infante, Javier Solís y Pedro Vargas y otros artistas. El día de hoy estoy en la tierra, en la tierra que vio nacer a Cuco Sánchez, el cantautor de esas canciones conocidas como El Mil Amores, De Piedra, De Ser La Cama, Anillo de Compromiso. Gracias a la agencia de viajes Manitoba Travel he podido llegar a este lugar y mira, conocer este maravilloso lugar donde aquí se venía a nadar cuando era niño Cuco Sánchez. Aquí de seguro venía a comer sus pescados, los sacaba y disfrutaba de unos buenos pescados junto con su familia. Bueno, además de hablarte de este hermoso lugar donde estoy, en la zona norte de México, quiero comentarte que Manitoba Travel pone a tu disposición una gama de servicios que están disponibles para ti. Y de eso se trata ese video también. Quiero hablarte de las dos oficinas. Sí, Manitoba Travel tiene dos oficinas en dos países. La primera oficina se encuentra en Santa Cruz, Bolivia, Manitoba Travel, Bolivia. Pero también tenemos la segunda oficina, Manitoba Travel, México. Y quiero comentarte de los servicios que nosotros ofrecemos por si tú deseas viajar y estás buscando a alguien confiable, alguien que te haga un servicio garantizado, profesional y con seriedad absoluta. ¿Sabes a qué nos dedicamos en Manitoba Travel? No somos una agencia de viajes como cualquier otra que solamente se dedica a vender boletitos de avión y nada más. No, Manitoba Travel es una agencia de viajes, visas y turismo. Sí, es una agencia de viajes que tiene una gama completa de servicios donde vas a encontrar todos los servicios que tú, que tu familia están buscando para viajar, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, donde tienes que tener todos los documentos en regla. Tienes que cumplir con todos los requisitos para que tú puedas viajar con seguridad y no perder tus boletos de avión o la inversión que hiciste para viajar en vacaciones tú o junto con tu familia. ¿Cuáles son los servicios? Número uno, hacemos nosotros paquetes turísticos. Sí, si tú deseas viajar a un país en México, en Brasil o en algún país de Sudamérica, Centroamérica o Europa, puedes llamarnos. En Norteamérica también preparamos paquetes turísticos hechos a la medida. ¿Deseas un crucero? Vas a tener tu luna de miel y te gustaría hacerlo en un crucero, en una isla del Caribe, en Bora Bora o en otro país hermoso. Llama a Manitoba Travel. Nosotros vamos a hacer lo que tú estás soñando y lo que tú deseas junto con tu familia. Pero no solamente hacemos eso, también sabes qué es lo que hacemos. Nosotros también hacemos trámites de visas. ¿Quieres hacer tu visa para Estados Unidos? Renovación de visa para Estados Unidos. Visa para Canadá. O tal vez, en el caso de los mexicanos, necesitan una visa electrónica que se llama ETA. Te podemos tramitar tu visa ETA para ir a Canadá. O si eres de otra nacionalidad y necesitas ir a Estados Unidos o a otro país, necesitas visa de tránsito. Podemos ayudarte a tramitar tu visa de tránsito para esos países. O tal vez vives en Bolivia o quieres mudarte a Bolivia. Necesitas visa permanente, visa de residente, necesitas hacer tu ciudadanía, necesitas pasaporte para Bolivia, para Estados Unidos, para Canadá, para México. Manitoba Travel puede ayudarte a lograr todo eso. Pero otra cosa muy importante. ¿Vives en México y quieres, por ejemplo, sacar tu pasaporte mexicano de un año, de tres años, de seis años o de diez años? Manitoba Travel te hace su cita. Hablamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores y organizamos todo para ti para que en un lugar cercano a tu domicilio puedas tener tu visa para tramitar tu pasaporte mexicano y enseguida tramitar tu visa para otro país. Solo llámanos. No solamente hacemos visas, pasaportes o hacemos cruceros, lunas de miel en lugares maravillosos. ¿Sabes algo más que nosotros hacemos en Manitoba Travel? ¿Te gustaría estudiar y trabajar legalmente en otro país? ¿Has pensado, por ejemplo, tú que eres joven o tú que eres ya un profesional que egresó de la universidad y te gustaría ir a otro país y buscar una oportunidad de trabajo? Bueno, nosotros podemos ayudarte para que tramites tu visa de estudio con un permiso de trabajo para ir a Canadá. Sí, y si estás casado, puedes llevarte a tu esposa y a tus hijos. Oh, ¿por qué no? Irlanda. ¿Sabías tú que Irlanda es el único, único país que te permite ir a estudiar, por ejemplo, inglés seis meses, un año? Y aparte de estudiar, te da el permiso de trabajo para que puedas trabajar, además de estudiar idiomas, ni Canadá ni en Estados Unidos te dan esa oportunidad. Solamente te dan la oportunidad allá, en Canadá o Estados Unidos, si vas a estudiar en un colegio, si vas a estudiar una ingeniería, una maestría o un doctorado. Pero Irlanda, aunque digas, quiero estudiar seis meses inglés, ya tienes asegurado tu permiso de trabajo. Es maravilloso lo que puedes lograr en Manitoba Travel. Quieres planear tus viajes con seguridad. Alguien que te ayude con tu proceso, que prepare tus documentos de viaje y de tu familia, pasaportes, visas, residencias, ciudadanías. Por ejemplo, si eres mexicano y tus hijos nacieron en el extranjero y quieres tramitar la doble ciudadanía, aquí está Manitoba Travel para ayudarte. Lo mismo sucede, si tú, por ejemplo, eres de Bolivia y tus hijos nacieron también en el extranjero, nosotros te ayudamos para hacer la doble ciudadanía para tus hijos que viven en Bolivia. Pero no solamente eso, ¿te gustaría obtener la ciudadanía canadiense? Tus padres, tus abuelos son de Canadá y lo puedes comprobar con documentos. Podemos ayudarte para iniciar un proceso de trámite para ver si calificas para que te den la ciudadanía canadiense por tu familia. Pero eso no es todo. ¿Te gustaría ciudadanía de Bolivia, ciudadanía de México, ciudadanía de Canadá? Todo eso lo puedes consultar en Manitoba Travel. Pero, algo más. ¿Te gustaría, por ejemplo, tramitar en México apostillados? ¿Te gustaría tramitar apostillados también en Bolivia y que se te envíen a otros países? Nosotros podemos hacer eso para ti también. Impresión de actas de México. Podemos hacerlo para ti. Impresión de actas de defunción, de matrimonio. Podemos apostillarlos. ¿Tienes errores en documentos como estos? Podemos iniciar un proceso administrativo o jurídico para arreglarlo también y que tengas tus documentos en regla. Podemos hacer también certificados de soltería. Apostillarlos por si deseas tú casarte en el extranjero con alguna europea. O tal vez tú tienes planes de casarte con alguien fuera de México o incluso de Bolivia. Podemos hacer eso, tanto en Bolivia como en México. Arreglamos documentos que tengan errores siguiendo los protocolos que se nos marcan bajo las direcciones de las organizaciones establecidas para ello. Bueno, podemos hacer muchas cosas más, pero no olvides, en Manitoba Travel tienes una gama de servicios a tu disposición. Por ejemplo, te gustaría hacer compras en los Estados Unidos, en Amazon, en Ebay o en otra empresa, en Shopee o tal vez en otra empresa de China. Nosotros podemos comprar para ti, sí, podemos comprar para ti, solicitar que llegue el producto aquí, puede ser en México, puede ser en Bolivia y te entregamos directamente en tus manos el producto garantizado. Bueno, podría seguir hablando más, solamente te quiero decir, en Manitoba Travel tenemos una variedad de servicios garantizados con seriedad y profesionales, boletos nacionales de avión, internacionales también. ¿Te gustaría planear tus vacaciones? Llámanos, enseguida te vamos a ayudar. Planea tus vacaciones, planea los días de ensueño que has querido tener tú y tu apreciada familia. No olvides, en Manitoba Travel somos una agencia de viajes, visas y turismo. Llámanos, el teléfono allá en Bolivia es 721-37861 en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia o si quieres llamar a México, tenemos el teléfono con WhatsApp 833-312-7090. No olvides, Manitoba Travel tiene dos oficinas, Santa Cruz, Bolivia, México, Santa Cruz, Bolivia y México. Dos oficinas para vos, para tu familia, para poderte apoyar en tus viajes. No olvides, tú y tu apreciada familia, tus amigos y conocidos siempre, siempre serán bienvenidos.